Creo que uno de los grandes problemas de este mundo es que nos siguen haciendo falta muchos testigos, es decir, gente que esté dispuesta no solamente a decir que cree, sino a vivir como quien cree. Hoy estamos celebrando unos mártires canadienses muy importantes, los santos Isaac Jobs y Juan de Brebef. El primero, Isaac, murió mártir a mano de los indios de Canadá, de una de las etnias indígenas. Los dos venían de Francia, los dos se dedicaron a evangelizar a estos nativos de ese lugar. Murió después de terribles tormentos porque los indios de aquel lugar creían que mientras más hacían sufrir a la persona, más debilitaban al enemigo en general. El segundo, lo intentaron matar, lo torturaron durante tres días, después pasó un año de esclavo hasta que se pudo escapar y volvió a Francia, de donde era, para refugiarse. Y sin embargo, después de una temporada decidió volver a Canadá porque su lugar estaba allá y nada ni nadie le iba a quitar ese privilegio. Y efectivamente, terminó muriendo mártir. Esos hombres que están dispuestos a dar la vida misma por lo que creen, nos hacen falta. Necesitamos imitarlos, necesitamos ser como ellos. No importa lo que conlleve, yo creo y soy testimonio de eso que creo. Hoy, lamentablemente, la fe se nos ha quedado en un nivel muy externo, simplemente en decir o en actos que cumplir y no en transformar nuestra vida. Hoy le pedimos a Jesús crucificado que nos enseñe a abrir nuestro corazón para dejarnos transformar por Él. Que nuestra vida haga vida la fe, que nuestro corazón encarne la fe, que estemos dispuestos a todos con tal de ser testigos vivos, no muertos en el alma, sino vivos, entregados y dispuestos a vivir y encarnar esa fe en la vida diaria, en las obras, en las relaciones, en los pensamientos, en las decisiones, en todo lo que conlleva este arte que se llama vivir. No tengamos miedo a encarnar la fe, es la única manera en que la fe dará sentido a nuestra vida y nos hará plenamente felices. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes, para que juntos podamos dar testimonios de la fe en una persona que está también viva, Jesús, nuestro Salvador y Señor. Bendiciones.